Hoy les traemos una faceta menos conocida de algunos de los pilotos más destacados de la Fórmula 1, su pasión por el ciclismo. Comenzamos con los pilotos Daniel Ricciardo y Max Verstappen, también son grandes aficionados al ciclismo. Es común verlos recorriendo los circuitos en bici, lo que les permite familiarizarse con cada detalle del trazado y mantenerse en óptimas condiciones físicas. Charles Leclerc y Carlos Sainz, los talentosos pilotos de Ferrari, ambos utilizan la bici como un medio de entrenamiento. Se los ha podido ver rodando con ella en los circuitos e incluso en el sauna. En el Gran Premio de Singapur, Sainz se metió con la bicicleta estática en el sauna y así estar en plena forma para el Gran Premio. Este entrenamiento es crucial para soportar las intensas fuerzas de gravedad durante las competiciones. Sebastián Betel es un gran aficionado al ciclismo. Es más, tiene bicicletas de diferentes tipos y una fabricada especialmente a su medida. Su conciencia por el medio ambiente y su compromiso en reducir las emisiones de carbono y ser más sostenibles, hizo de sus bicicletas el principal medio de transporte. Y un dato, le encanta rodar en la ciudad. El legendario Fernando Alonso es otro apasionado de las dos ruedas. El experimentado piloto ha compartido en sus redes sociales numerosas imágenes de sus rutas en bicicleta de carrera. Mirá hasta dónde llega su amor que en el año 2017 fundó su propia marca de bicicleta. No podemos olvidar a Michael Schumacher, el ex campeón del mundo alemán, quien también entrenaba con la máquina de la felicidad. Schumacher utilizaba la bicicleta para mejorar su resistencia y mantenerse en la mejor forma posible durante su carrera en la Fórmula 1. Estos pilotos no sólo dominan las pistas de carreras, sino que también eligen la bicicleta como una herramienta fundamental para su preparación física. La bicicleta les ofrece una combinación perfecta de ejercicio cardiovascular y fortalecimiento muscular, ayudándolos a estar siempre en su mejor forma. En Pedalear te contamos la pasión de los pilotos de Fórmula 1 por la bicicleta.